En el vídeo que tenemos hoy nos visita Loki Demonio y también Loki Ángel, van a pasar muchas locuras, así que espero que estéis todos muy preparados. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo ni ningún directo, empezamos con el vídeo. Si quieres saber cómo conseguir robux gratis y promocodes para canjear y obtener artículos exclusivos, te recomiendo Todo Roblox, la mejor página para jugadores de Roblox hispanohablantes. Además, en la página podéis encontrar información para convertirte en un gran jugador de Roblox. Todo Roblox, una página hecha para vosotros, links en la descripción. Os va a encantar el vídeo de hoy, recuerda que puedes suscribirte, votos suscribirse para formar parte del Team Loki. Si lo estás, muchas gracias y si no, ¿a qué esperas? Y recuerda utilizar el código Loki en tu compra de Robux. Si ahora sí que sí, vamos con el vídeo. Bueno gente, ya estamos en un nuevo servidor, estoy aquí en mi cama, vamos a despertarnos, se viene un día tremendo, no sé qué locura nos va a pasar. Pero bueno, tenemos muchas ganas y mirad qué buen día hace aquí en Brookhaven, así que espero que estéis preparados porque se viene un gran día. Y espérate que Mini Loki ya me está liando, ensuciando toda la casa, pero bueno, ¿qué haces? Ah, no, espérate que este no es Mini Loki, espérate, ¿quién es este? Hola, ¿quién eres? A ver, es como un Loki pequeño, ¿vale? Y como muy enfadado. A ver, a ver, a ver, y tiene aquí como una cola de demonio, ¿vale? A ver, a ver si me puede responder quién es. Soy Loki demonio. Ah, bueno, que existe un Loki demonio, ahora me entero. ¿Y los cuernos dónde los tiene? Porque no se le ven. A ver, vale, dice que es pequeño y por eso no le crecen. Perfecto, ¿y qué haces ensuciando? Tienes que hacer cosas malas, pero bueno, pero bueno, que ha venido aquí un Loki demonio. ¿Esto qué es? No entiendo nada. A ver, tengo que hacer cosas malas. Y si no quiero, ¿qué pasa? Mientras que esté yo aquí, tengo que hacer cosas malas. Y si no quiero, te pasarán cosas malas, si no las hago. Vale, cosas malas como que, no sé, ¿qué me puede pasar? Dios, no lo sé, un piano del cielo. Vale, me caerá un piano del cielo. ¿Acaso llueven pianos? Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No sé, me ha evitado Loki demonio, así que comenta un poco. ¿Qué tenemos que hacer? Mira, por ahí se acaba de colar un vecino. ¿Qué tal? No me robes, ¿eh? Robar y matar. Vale, bueno, pues cosas interesantes, cosas que no me gusta hacer. Eh, banea, vale, vale, voy a banearle. Voy a banearle al palo a este. A ver, corre, corre, corre. A ver, que encima me quería robar, pero bueno. Tres, dos, uno, tremendo baneazo. Nos vemos, que te vaya bien. Bueno, pues primera cosa que hacemos y lo hemos hecho bastante bien. Listo, aquí tenemos a Loki demonio. Buen trabajo. Vale, genial. Y ahora acaba de sacar un hacha y me acaba de dar el hacha. Vale. Y ahora, ¿cuál es la próxima misión que tenemos que hacer? Perfecto. Nos visita Loki demonio y luego no sé quién nos visitará. ¿Un ángel? No entiendo nada. Vale, vale, tenemos que matar y robar. Bueno, yo ya sabéis que me gusta hacer el bien. Pero bueno, como no quiero que me caiga ningún piano del cielo, vamos a hacer lo que nos diga. Vale, ahora empieza aquí a matar. Bueno, está aquí clavando el hacha esta chica. Yo mejor voy a ver desde aquí al fondo, ¿vale? No me quiero meter en muchos líos. Así que yo te miro, tranquilo. Ayúdame. Vale, vale, vale. Tranquilo, te ayudo. No te preocupes. Vale, quiere que te ayude. Pues nada, vamos a por esta chica. Toma, hachazo, hachazo. Y esta es nuestra primera víctima. Ok. Vale, seguimos. Vamos aquí con nuestro amigo. Bueno, es nuestro amigo. No sé, es mi conciencia, ¿no? Es Loki demonio, es el mal. Y el bien, no sé dónde está el bien. ¿Dónde está el ángel? Bueno, ahora va por esta chica, ¿vale? Pues vamos a por ella. Yo le voy a seguir y voy a hacer todo lo que él pida. Vamos, vamos. Ven aquí que es solo un momento. Vale, te clavamos esto. Aquí también segunda víctima, tercera víctima. La verdad es que nos estamos hinchando aquí a reventar cráneos. Vale, estoy siguiendo. No sé dónde vamos. Hay un montón de gente por aquí. A ver qué es lo que hace Loki demonio. A ver, voy a seguirle. A ver, a ver. Dice que vecinos malos. Bueno, yo creo que ahora toca robar una casa. Así que vamos a ello. Ok, aquí la tenemos. Hay un montón de casas. ¿Cuál es el plan? Entro yo, entras tú. Estoy preparado para entrar en esta casa. No, bueno, en esta casa ya no porque la acaban de quitar. Bueno, pues nada. Espérate que aquí tenemos a más gente. Y mira, está ahí como lanzando billetes. Es una casa de ricos. Vale, pues vamos a entrar en esta casa y vamos a robarla. Vale, perfecto. Yo me encargo. La verdad es que se va a hacer directos entrando a casas y robándolas. Eso es cierto, pero solo para torear. Mira, están todas afuera esperando. A ver, es su momento, eh, vecinos. Solo tengo que entrar aquí. Y corre, corre, Loki. Vamos, vamos. Sacamos la bomba y robaremos todo el dinero. Vale, te espero. Vamos, ahí está subiendo conmigo. Y aquí tenemos... Ah, mira, si no lo han dejado, hasta abierta. Sabía que veníamos. Bueno, chicos, pillamos el dinero. Siguiente misión conseguida. Y nos vamos tranquilamente como si no hubiera pasado nada. Corre, Loki. Vamos, escapa. Sigue corriendo. No te pillen. Le seguimos hasta el cementerio. Vale, ya sabía yo que algo raro pues teníamos que hacer. Venimos al cementerio. No sé por qué, pero bueno. Parece que es su zona de confort, ¿no? Pues la zona de un demonio. A ver, vivan los demonios. Apuesto en la lápida. Vale, interesante. No sé qué hacemos aquí. No hagas caso de los ángeles. Vale, de los ángeles cuando vengan, ¿no? Vale, entiendo. Ok, vale, si tú lo dices. Pero yo prefiero el bien. Vale, se acaba de ir. Ok, pues nada. ¿Cómo os ha caído Loki demonio? A ver, ¿era buena persona? No, no, era mala persona, obviamente. Pero no sé, a mí me ha tratado bien. Vámonos mejor. Vamos para casa. Ok, chicos, ya acabamos de llegar. No sé, a ver, ¿qué es lo que pasa? Pues no lo sé. Nos ha evitado Loki demonio. Y ahora volvemos a casa y tenemos el dije comida Don Loki. ¿Qué, qué, qué? Espate, creo que aquí tenemos a Loki Ángel y nos ha preparado todo tipo de comida. Pero bueno, mira, el Loki demonio estaba ensuciando toda la casa y el gran Loki Ángel está aquí con toda la comida. ¿Puedo comérmelo todo? Claro, qué grande, qué grande. Esto sí que es una buena persona, ¿eh? Ya vemos las diferencias entre unos y otros. Bueno, por perfecto, yo voy comiendo un poco. Tú serás Loki Ángel, ¿no? Exacto, claro, obviamente. Pues bueno, me ha visitado los dos el mismo día. Aquí, exacto, genial. Y aquí viene más gente. El Loki demonio seguro que me diría que les baneara. Pero este le está diciendo... Uy, queremos a él. No seas tan travieso, Loki Ángel. Pero bueno, no les vamos a banear. Compartir es vivir. Sí, sí, aquí tenemos un montón de comida. Tranquilos, que no os voy a banear. No os preocupéis. Si fuera Loki demonio, me obligaría a echarles de casa. Bueno, estamos aquí tranquilamente. Y le voy a comentar a Loki Ángel que antes tuve una visita. Sí, disfruta la comida. Podéis comer todos de aquí. De toda esta comida que ha preparado. ¿De quién? Visita inesperada. Sí, una visita de Loki demonio. Ha venido, sí, antes que tú. Y bueno, pues han pasado unas cosas un tanto extrañas. Pero bueno, no da el caso. Bueno, un poco tarde. Porque si no decía que me caía un pillado del cielo. Y no tengo muchas ganas de eso. Pero bueno, él se ha ido. Así que ahora estamos contigo. No te preocupes. El bien está por encima de todo. Bueno, eso, eso seguro. Eso no te preocupes. Y mira, espérate, que acabas de sacar dinero. No sé por qué. ¿Qué quieres que haga con esto? ¿Me he portado bien? ¿O qué? Ah, toma, reparte. Ah, que tengo que repartir dinero. Bueno, hay que hacer el bien. Así que tomad un poco de dinero para estas chicas que están aquí visitándonos por la casa. Vale, tomad un poco más. Y también, si queréis, os puedo invitar a Pixar. Claro que sí. A mi comida favorita. La comida favorita de Loki también la compartimos. No solo es para mí. Aquí tenéis Pixar para todos. Yo comparto con todo el mundo. Bueno, bueno. De momento nos estamos portando muy, muy bien. Y aquí estamos todos. Y me dice, tienes que ir al lobby y seleccionar al ángel. Vale, tengo que ir a un lobby de ángel y demonio. ¿En serio? Y tengo que pasármelo. Vale, será tu mejor decisión. Vale, pues bueno. Yo creo que, chicos, que Loki es una buena persona. Así que tenemos que elegir el bien. Confío en ti, Loki. Sí, confío en mí. Espero que lo cumpla. Espero poder pasarme ese lobby. Nos vemos. Sí, hasta luego. Pues, chicos, se va el ángel. Y ahora nosotros tenemos que ir al lobby y pasárnoslo. Vamos a ello. Deseadme mucha suerte. Ok, chicos. Estamos en el lobby. Y pone que seleccionemos un lado. O ángel o demonio. O Loki ángel o Loki demonio. Y yo voy a elegir, pues obviamente, el ángel. Porque somos más buena persona que mala. Obviamente. Y lo demostramos en todos los vídeos. Hay que pasarse el lobby. Vamos a ello. Vamos saltando poco a poco. Tengo aquí unas alas. Y luego también la aureola de ángel. Vamos a por ello. Vamos a por el lobby. Vale, vamos saltando por aquí. Confiamos, Loki. No te mueras. Un saltito. Vale, listo. Vale, esto parece fácil. Y me muero, bueno. Cosa que pasan. A la primera difícil pasárselo. Vale, saltamos por aquí. Vamos. Una más. Y ahora. Y saltamos por aquí. No, no. ¿Qué está pasando? A ver, esto está agregando un poco, eh. Vale, de nuevo. Saltamos. Ahora sí que sí. Loki, confiamos en ti. Bien, conseguido. Saltamos a otra parte. Y ya está, vale. Era fácil. Tranquilo, no te pongas nervioso. Es que hay muchas etapas. Pero bueno, vale. Ahí estamos a punto. Y vale, conseguido. Ahora aquí, cuidado. No tienes que tocar lo azul. Y no toco. Loki, eres un cabezo espárrago. Bueno, a ver. Saltamos por aquí. Tranquilamente, vale. Evitamos ese. Saltamos este. Y pasamos tranquilamente. Vamos, vamos. Estamos en buena racha. Muy buena. Vale, vamos por aquí. No te mueras, Loki. Eres un ángel. Y tienes que pasarte en lobby. Vale, esto es fácil. Creo que vamos a hackearlo. Saltamos por aquí. Hacemos el salto por aquí. Y acortamos el trabo. Qué bueno, qué bueno. Vale, vamos, vamos, vamos. Ahora vamos de esto en esto. Y después, ahora en nube, en nube. De nube en nube. Vamos aquí como un ángel. Y sobreviviremos al lobby. Perfecto. Ok, chicos. Me he pasado la zona del ángel. Y ahora se acerca la zona de los demonios. Esta ya impone un poco más. Cuidado a ver si viene Loki y demonio. Y me empuja. Bueno, vamos. Poco a poco. Salta, saltando. Consiguiendo las etapas. Vamos, esta ha sido buena. Seguimos por aquí. A ver, esto tengo que seleccionar rojo. Vale, no, rojo no es. Siempre tengo muy mala suerte. A ver si es el marrón. Tampoco. Siempre selecciono el último. Vale, primero es el amarillo. Vale, amarillo-naranja. Después rojo. Genial, lo hemos acertado. Y marrón no es. Vale, pues entonces. Amarillo-naranja. Rojo. Y será, pues, naranja este. Vale, genial. Lo conseguimos. Vamos, que tengo a veces muy mala suerte en esos... En esa clase de etapa. Vale, saltamos. Vamos, vamos. Conseguimos superar esto. No, la zona del demonio. Mira, aquí tenemos un demonio. Mira, mira. Pero aparte, me está empujando. Pero bueno, ¿esto qué es? Vale, subimos aquí a por todas. Y conseguimos a... Ah, vale, bueno. No sé qué ha pasado. Pero bueno, me he muerto. Vamos a subir. Confiad en el Team Loki. Yo creo que podemos pasarnos este obi. Ahí tenemos a la demonio que no creo que quiera avanzar. Vale, chicos. Estamos aquí ahora en la etapa de un cementerio. Esto empieza a dar miedo. ¿Creéis que nos lo pasaremos? Os recomiendo vosotros que pongáis en los comentarios si vosotros preferís o el bien o el mal. Yo creo que ganará el bien. Vale, esto es un laberinto. Vale, por aquí no es. Los laberintos al final, pues solo tienes que intentar fallar, fallar, fallar hasta el final encontrar la salida. Yo creo que es por aquí. Algo me vuelo. Vale, tiene que estar... Vale, aquí no. Bueno, yo creo que estamos cerca. Tan solo tiramos a la derecha. Y míralo. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Seguimos. No paramos hasta llegar al final del obi. Vamos saltando. Loki, no te muera. Por favor, no te caigas en la lava. No te conviertas en un demonio. Seguimos avanzando por aquí. Mira, aquí tenemos otro ángel. Vamos, yo te ayudo. Es muy fácil esta parte. O eso parece. Saltamos por aquí. De aquí nos giramos. Y saltamos a la otra parte. Vale, ahora con cuidado saltamos aquí. Buena, buena, buena. Estamos en racha. No estamos muriendo para nada. Y ahora, chicos, tenemos una puerta por aquí. Y elegimos... Ah, vale. Es una puerta que te lleva a un obi que es de las dos partes. Ángel y demonio. Vale, esto me gusta. Vale, perfecto. Así se irá cruzando entre bien y mal. Vale, vamos por aquí. Cuidado, Loki. No te la juegues tanto. Llevas muy buena racha. Así que no te mueras. Mira, se va cruzando entre bien y el mal. Qué bueno. Cuidado que aquí hay hielo y esto resbala. Y no quiero que te mueras. La gente confía en el team Loki. Vale, seguimos pasando. Y por aquí tenemos una entrada. No sé a dónde. A ver, a ver, a ver. A una cueva de demonios. Dios, si me aparece Loki y demonio ahora, yo me cago de miedo. Vale, saltamos por aquí. Y evitamos este fuego. Esto nos matará. Así que, uy, uy. Pensaba que me caía. Pero no, nos hemos libado. Y de aquí a aquí saltamos poco a poco. Dios, la verdad es que Loki está bastante, bastante bien. Salta por aquí. Y aquí ya llegamos al final. Creo. Vamos unos saltos más. Vale, ya te queda poco. Uy, uy. Pensaba que me caí ahí. Pasamos esta zona. Y creo que habremos llegado al final. Sí, aquí tenemos las escaleras al cielo. Hemos conseguido superar el Obi de el bien y el mal. El Obi de los ángeles y de los demonios. Qué bueno, chicos. Lo hemos conseguido. Yo creo que confiabais en mí todos los dos. Os recomiendo que paséis este Obi porque está muy, muy bien. Pues, chicos, nos volvemos a Brookhaven. Vale, chicos. Estaban aquí de nuevo en Brook. Vale, estábamos aquí en un nuevo servidor. He puesto una casa. Y mira, ¿qué nos está esperando? Ja, ja. Tenemos esperando a Loki Ángel. Bien hecho. Sí, la verdad es que he decidido el bien. Obviamente porque soy una buena persona y tú lo sabes. Eso sé que lo sé. Se decidiste el bien, sí, sí. Fue una fácil decisión. Y la verdad es que el Obi está muy entretenido. Por cierto, pobre Loki demonio. ¿Volverá? Puede ser que sí, puede ser que no. No lo sabemos. A ver si nos dice algo. Seguramente, vale. Pues seguramente tengamos otra visita de Loki demonio. Seguramente sí que vuelva. Así son los demonios. Bueno, pues aquí nos quedamos con el pana. Vale, míralo. Qué tremendo. Vale, machino. Vale, antes de que se vaya, le voy a dar un poco de chocolate. No sé si los ángeles comen chocolate. Pero bueno, aquí te lo dejo, ¿vale? Buen provecho. Recuerda hacer el bien. Sí, sí. No te preocupes que yo voy a hacer el bien. A ver, a veces, yo sé que Loki, yo soy un poco troll. Pero lo hago pues para trollear, para hacer reír un poco a la gente. Y eso la gente lo sabe. Que la gente sabe que Loki demuestra en todos los vídeos lo bueno que es. Te visitaré si sigues así. Vale, perfecto. Pero cuidado que aquí tenemos a las vecinas pesadas de antes. Dejen salir a Loki ángel, por favor. Pues bueno, chicos. Recuerda poner en los comentarios. Mira, parece que hay fiesta en mi casa y todo. ¿Qué? ¿Cuál es lo que eliges? ¿Si bien o mal? Yo creo que el bien va a ganar mal. Y muchos pondréis muy bien. Así que, perfecto, chicos. Dejamos el vídeo por aquí. Si queréis no hay vídeos como estos. Suscribiros al canal. Vosotros suscribirse para formar parte del Team Loki. Solo estás. Muchas gracias. Y si no, ¿a qué esperas? Porque se vienen muchas locuras y mucho contenido aquí en el canal. Muchas gracias por el apoyo. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao.